La miez es mucha y pocos los obreros, dice la palabra del Señor. Yo creo que en el tiempo actual estamos un tanto rodeados por proyectos, por agrupaciones musicales, por gente que afirma que la actividad que hace que se desarrolla dentro del ámbito cristiano es un ministerio. Puede que sí sea, puede que tal vez no, porque creo que si nos vamos directamente al concepto de lo que es un ministerio, se trata de algo que ofrece un servicio hacia la gente de fuera o hacia la gente dentro de la comunidad, digamos. Bueno, considero que ambas acciones son dignas de ser reconocidas, son útiles para la labor, porque no es lo mismo que le prediques a la gente de fuera, que les hables del Evangelio, a la gente que no conoce del Evangelio, como también considero que no es lo mismo que quizás le desánimo a tu hermano que está dentro de la congregación y que tal vez está pasando por un momento difícil. Yo creo que ambas labores son importantes y aun cuando son importantes no son las mismas, no se pueden ejecutar de la misma manera. Entonces, por esa razón considero que necesitamos los ministerios, necesitamos la acción ministerial en ambas partes. Sin embargo, creo que al día de hoy estamos a full de gente que afirma que tiene un ministerio, que ejerce una labor ministerial y que honestamente no es así. Les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube. Yo hablo de música, yo recomiendo bandas, recomiendo álbumes, hablo a veces de algunos géneros, algunos subgéneros, pero no estoy haciendo una labor ministerial. Y yo lo he dicho un montón de veces. Este canal no es un ministerio. Yo no soy parte de un ministerio. Yo no tengo un ministerio. Probablemente tendría yo un ministerio si fuera yo una especie de predicador. Probablemente si fuese yo, no sé, miembro de alguna iglesia y estuviera ejerciendo algún tipo de labor ministerial dentro de la iglesia. Pero realmente no, no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿De qué se trata lo que estoy haciendo? Simplemente me paro frente a la cámara y les hablo de música. Digamos que técnicamente mi labor es más a nivel musical, a nivel quizás de entretenimiento inclusive, pero no es una labor ministerial. Sin embargo, yo agradezco mucho a la gente que a veces considera lo que yo hago como un ministerio. Para mí es un halago, pero honestamente yo creo que no doy el ancho como para poder afirmar que esto es un ministerio. Sin embargo, hay gente que por la razón que ustedes quieran afirma que lo que ellos hacen es un ministerio. Yo no voy a ponerme aquí a juzgar, yo no voy a ponerme aquí a decir nombres sobre a quién considero que no es un ministerio o quién sí probablemente. Sin embargo, creo que hay una agrupación a la que creo que hay que darle ese reconocimiento. Y estoy hablando de la agrupación Geset. Es una agrupación de mi país. Ellos interpretan punk, punk rock, muy bueno. Musicalmente hablando, es una propuesta muy buena. Quizás no sea la propuesta más novedosa, porque es punk, pero realmente es una propuesta muy buena. Yo en lo personal me considero un fanático del punk y ellos lo interpretan muy bien. Realmente creo que ellos están como entre esa línea entre el punk hardcore, melódico, un tanto clásico. Y lo mejor de todo es que tiene este mensaje cristiano. Tiene este mensaje muy digerible, muy fácil de interpretar y que es muy fácil de llegar a la gente. Entonces, musicalmente, electrísticamente, es una agrupación muy muy buena que yo recomiendo muchísimo y que yo estoy a la expectativa de qué es lo que viene más adelante. Pero no estoy aquí precisamente para hablarles en cuanto a lo musical, porque de hecho la agrupación no tiene un EP, no tiene un demo. Parece que tiene un par de sencillos, un par de canciones que tienen en su canal de YouTube. De hecho, les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que vayan y visiten su canal y si pueden suscribirse, pues bueno, qué mejor. Pero no estamos aquí para hablar de su labor musical, que ya es muy buena, que me gusta mucho y que recomiendo ampliamente, sino que estamos aquí para hablar de la labor ministerial de esta agrupación. Porque efectivamente yo considero que esta es de las pocas agrupaciones que realmente están ejerciendo una labor ministerial. ¿Por qué? Porque es una agrupación que se planta en las calles, que se planta en las vías públicas, a interpretar su música, a llevar el mensaje de salvación a la gente que va pasando por ahí, a la gente que está en la calle. Pero que no solamente les lleva música, sino que también va a ver a las personas que están en situación de calle, que están con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, que están en algunos anexos. Entonces ellos van y los visitan, les llevan música, les llevan comida, les llevan agua, les llevan medicamentos, inclusive hasta les llevan dulces. O sea, imagínense. Es una labor que cuando yo me entero de estas cosas, o sea, yo termino ministrado, yo siento que Dios nos habla a través de este tipo de proyectos. porque gente que tiene una vida, porque cada uno de estos integrantes, pues tiene una vida, tiene un empleo, tienen familias, tienen obligaciones, y aún así se dan el tiempo para llevar el evangelio a gente que ni siquiera conocen, que realmente ni siquiera saben si van a aceptar el mensaje o no. Pero ellos tienen la convicción de decir, Señor, vamos en tu nombre con nuestros instrumentos, sin nuestros instrumentos, como sea, pero llevamos tu palabra y tú nos respaldas y entonces vamos encomendados en tu nombre y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Eso es una labor que a mí me pega, a mí me mueve y les digo, me ministra muchísimo. Es una agrupación que tiene todo mi respeto, que tiene todo mi reconocimiento y que de verdad yo creo que merece que se le reconozca. No solamente dentro de la escena, sino a nivel general. También recuerdo que estaban organizándose para ir a visitar una prisión, para ir a visitar una prisión y llevarles música, llevarles el mensaje, llevarles esperanza a gente que está presa en la cárcel. O sea, imagínense. Es algo que también es increíble. Y de hecho también esta agrupación recientemente se está organizando para hacer un evento para apoyar un orfanato en Uganda, África. Que de hecho también les hacemos la cordial invitación a que si gustan apoyarnos, si gustan apoyar la causa, no apoyarme a mí, no apoyar a la banda, no apoyar ni siquiera a la organización, sino apoyar a gente que lo necesita. Gente que realmente necesita esa parte, ese apoyo de parte de nosotros. Entonces, si está en el corazón de ustedes apoyar la causa o lo que sea, también les voy a dejar la información en la descripción del video porque realmente este tipo de trabajos, este tipo de labores necesitan, necesitan voz, necesitan apoyo, necesitan que haya más gente poniendo de su parte y que mejor que nosotros para poner el ejemplo. Así que quizás sea muy breve, pero esto es algo que quiero dejarles a todos ustedes, el mensaje de que la Mies es mucha y pocos los obreros, pero gracias a Dios tenemos obreros que están comprometidos con la visión, como por ejemplo nuestros amigos de la banda GZ, a quienes les mando un gran abrazo, un gran saludo y mil bendiciones porque gente como ustedes no solamente hacen la diferencia sino que de verdad cambian el mundo y lo cambian para bien. Muchas gracias de verdad. Y gracias a todos ustedes por ver el video, si quieren unirse a la causa, si quieren apoyar, les digo, todo el apoyo va a ser bien recibido, les voy a dejar la información abajo en la descripción del video y pues nada, creo que es todo por el momento, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, se despide usted su amigo Víctor Carebel y hasta pronto.